SÓLO LA CÁMARA DE SAL Y PIMIENTA ENCONTRÓ A LA GUAPA ACTRIS YADIR CARRILLO, QUIEN ALEJADA DE LAS TELENOVELAS Y LOS REFLECTORES PREPARA LA APERTURA DE SU SEGUNDA TIENDA DE EXCLUSIVA LÍNEA DE ROPA Y ACCESORIOS PARA NIÑOS. YADIRA NOS MOSTRÓ ANTES QUE A NADIE SU NUEVO NEGOCIO Y ASÍ NOS ABRIÓ LAS PUERTAS DE SU INTIMIDAD. CHICOS, BIENVENIDOS. PÁSENSE. OYE, QUÉ SORPRESA ESTA. PASA. PASA. ESTA TIENDA NO LA CONOCE NADIE PORQUE ES NUEVA, ACABAMOS DE ABRIRLA, DE HECHO TODAVÍA NO INAGURAMOS, ASÍ QUE USTEDES TIENEN LA PRIMICIA. NOS BAJIMOS TODO LO QUE TIENE QUE VER CON CEREMONIA DE NIÑOS Y BEBÉS. ENTONCES ESTA PRIMERA COMUNIÓN, TENEMOS BAUTIZO DE NIÑOS Y NIÑAS EXCLUSIVO. Y YA LA ROPA DE BEBÉ Y DE NIÑOS, CASUAL Y ESTE TIPO DE ROPA, YA COMO KIT, ES ALLÁ. EN LA OTRA TIENDA, LA PRIMERA, LA QUE TODOS CONOCEN. LA EX REINA DE BELEZA NOS CONFESÓ QUE HA DECIDIDO RETIRARSE DE LOS MELODRAMAS PARA DEDICARSE DE LLENO A ESTA, SU ETAPA COMO EMPRESARIA. PROPUESTAS SÍ HAY Y LAS ARADEZCO Y SI QUIERO Y POR SUPUESTO QUE ME ENCANTA LA IDEA, PERO SUCEDE QUE PARA HACER UNA TELENOVELA NECESITO DISPONER DEL TIEMPO PARA ELLO Y NO LO TENGO. ENTONCES ES UN RETIRO DE LA TELEVISIÓN O EN ALGÚN MOMENTÁNEO, SÍ, NO SÉ EN UN FUTURO QUE VA A SUCEDER, PERO HOY POR HOY SÍ Y ME SIENTO MUY BIEN. PUEDO MANEJAR MI TIEMPO COMO QUIERO. DISFRUTANDO DE SU MATRIMONIO Y DE SU VIDA PRIVADA LEJOS DE LAS CÁMARAS, YADIRA NOS REVELÓ TAMBIÉN SENTIRSE UNA MUJER TOTALMENTE PLENA Y REALIZADA Y ENTRE SUS PLANES NO SE ENCUENTRA EL CONVERTIRSE EN MADRE Y NOS DICE POR QUÉ. SENTÍ DE REPENTE QUE EL TENER UN BEBÉ QUE DEBE SER PRECIOSO POR SUPUESTO NO IBA A IR DEL MUCHO CON MIS PLANES. ENTONCES CREO QUE COMO ESTOY ENCONTRÉ MI EQUILIBRIO. PORQUE BUENO PUEDO TENER TODO LO QUE YO QUIERO TENER. PUEDO TRABAJAR, PUEDO VIAJAR, PUEDO DORMIR, PUEDO SALIR, PUEDO DESVELARME Y SIENTO QUE QUIZÁ MI ENERGÍA YA NO ESTÁ DEL TODO COMO PARA EMPEZAR Y SER MAMÁ AHORITA NO SIENTO QUE YA ESTÉ EN ESA ETAPA DE MI VIDA. MUCHA SAL Y PIMIENTA A DIEGO BARRIOS.